En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son sólo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras, yo soy, pretendían no enviarnos a buscar, sino afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección, fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Gracias por ver el video.